El prensatela de flores te ayuda a crear flores y estrellas utilizando las puntadas que tienen picos de tu máquina. Cualquiera de estas queda súper interesante haciendo variables de largos, así como de hilos de colores que utilices. Colocamos la placa cubredientes para utilizar el pie de flores y vamos a retirar el prensatelas con su base aflojando el tornillo. El prensatela de flores gira porque tiene una gomita que va a adherirse a la tela y hacerla girar. Además, podés realizar círculos en tres tamaños, pequeño, mediano y más grande. Podés aflojar y cambiar tu selección con este tornillo por detrás. Cuando decidas el tamaño que vas a realizar, ajusta bien el tornillo. Así el círculo se mantiene del mismo tamaño en todo su desarrollo. El pie de flores tiene un brazo que es el que sincronizará todo el movimiento. Cuando lo presentes, para colocarlo, levanta el brazo y asegúrate que quede posicionado por encima del tornillo de la aguja. Por detrás de la columna del prensatelas, abrazás el resto del pie de flores. Asegura firmemente con el destornillador. Poné la tela con una capa de entretela por debajo y bajá el prensatelas cuando decidiste el lugar donde querés tu flor. Yo seleccioné la puntada G en un largo entre 2 y 3. El cierre es un círculo perfecto. Levanta la aguja y retira. Vamos a cambiar de tamaño. Habíamos hecho el intermedio, aflojamos el tornillo y vamos a realizar el tamaño más grande. Ajustamos el tornillo para decidir la elección. Aflojamos nuevamente el tornillo y deslizamos para realizar el tamaño más pequeño. Ajusta el tornillo y baja el prensatelas. Para mejores resultados, utiliza el pie de flores con hilos de bordar polineón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!